Música Que este fuego sea el símbolo De nuestros corazones Y el amor hacia nuestros pueblos indígenas Hacia nuestras raíces Hacia nuestras culturas Y hacia nosotros mismos Música Queremos invitar a todos nuestros amigos De las alcaldías vecinas De los estados vecinos Que vengan a conocer Milpalta Esta hermosa feria regional Donde también va a haber degustación De los platillos que se hacen Y que sigan vivas nuestras tradiciones Que sigan vivas nuestra cultura Y a todos y a todas ustedes Las abrazo con el alma Muchísimas gracias y buenas tardes Los invitamos a la octavocesima Quinta feria regional de Milpalta Que se llevará a cabo del 5 al 20 de agosto del 2023 Vive Milpalta Gastronomía, arte y cultura Te esperamos Milpalta Alcaldía con valores CC por Antarctica Films Argentina